Se estaba pagando en 4 o 5 oportunidades y ustedes han tomado una medida de fuerza, ¿es así esto? Sí, te comento, esto no viene de ahora, esto ya hace rato que tenemos problemas con la empresa, desde que se dividió, empezaron las irregularidades por falta de pago y todas esas cosas. Primeramente, bueno, en una oportunidad tuvimos que ceder, por así decirlo, porque siempre la empresa iba mal, le dimos unas horas nuestras de pérdida para que la empresa se levante, pasó un año y medio de eso y no había mejoría tampoco, hicimos un año y medio y ahora casi ya tres meses y contamos en diciembre y en dos días más, por eso esta mañana una vez más se hizo una asamblea con el secretario general y todos los compañeros decidiendo que, bueno, pase lo que pase, nos jugamos con nuestros puestos de trabajo porque es complicada la situación de todos en sí, porque todos tenemos que llevar algo de plata a las casas y bueno, y a su vez, viste, que viene a la fiesta y esto está muy complicado. Es decir, que a ustedes octubre se los deben. ¿Y cómo? Octubre, el mes de octubre les deben el pago del mes de octubre. Sí, nos deben el mes completo de octubre y noviembre, que ya ha finalizado. Por eso, son dos meses, viste, que son críticos. La producción se hace, poca o mucha se hace, no te digo que por ahí falta materia prima porque así, pero no es por culpa nuestra, ya es parte de ellos eso. Y cuando ustedes charlan a ver con los directivos de la firma, ¿con quién charlan y qué les dicen? No, se habla normalmente con las dos dueñas, normalmente me llaman a mí porque un diálogo que había con el secretario general se rompió a través de insubulta, esas cosas, cosas que no se deben tocar, por decirlo así. Se debe llegar a un acuerdo. Y bueno, a mí, constantemente, me viven mintiendo, por así decirlo. Por ahí te dan un pago de 900 pesos una semana atrás y te dicen el resto, te lo completo el lunes, martes, con la carga que hace otro camión que viene a buscar marcaría. Vuelve a transmitir eso a la persona y cuando llega el día no te dan respuesta, ¿no? No, hasta el fin de semana que viene no te abonan otra vez a lo mejor 900, 1.000 y todo así, es una mentira que es otra. Y eso es lo que hace el cansancio y el desgaste de toda la gente. Claro, es decir que el motivo fundamental del paro es el adeudamiento del salario de octubre y de noviembre y de la falta de materia prima para producir. Sí, más de todo, como usted decía, nosotros es salario, materia prima no hay una locura, tenemos, pero ya no es una base, o sea, es importante de ello que se pongan las pilas, por así decirlo, ventan y compren materia prima. Nosotros estamos para cumplir el trabajo y lo poco que se produce se hace bien y bueno, después depende de la fábrica si vende o no. Claro, claro. A ver, ¿y vos notaste que ha caído la producción, que ha caído la venta, que pueda motivar esta falta de respuesta por el pago de los salarios? No, mirá, vos analizando acá en la zona, normalmente todos somos conocidos con las demás fábricas, muchachos y todo, que jugaban un partido de fútbol y vos hablás. Y todos te dicen, no, acá dicen, estamos haciendo turno, estamos haciendo hora extra, todos venden y es la única que no vende. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros no podemos vender más de lo que está saliendo, viste, una incógnita. ¿Sabés qué medida hacer? Seguro. ¿Y qué respuestas hay del gremio, de la conducción provincial o nacional, Abel? Bueno, ahora estamos esperando la contratación de la Secretaría de Trabajo sobre la medida de fuerza nuestra, para después tomar las acciones que correspondan, porque no solamente implica una medida de fuerza nuestra, simplemente que también hace más de cuatro años que hable deuda en obra social, que, bueno, el gremio lo está bancando a todo, y al margen de eso tampoco están pagándote los aportes de jubilación, que es todo un problema muy grave, viste, para la empresa. Y nosotros estamos ahí, que vos sí, ¿qué va a pasar? Porque si le debe a la jubilación, hay gente que se está por jubilar también y con qué van a salir, viste. Está explicado. Ah, es decir que en los últimos años la empresa no viene pagando los aportes jubilatorios de los empleados, no los viene pagando. Claro, no viene pagando ni aportes ni cargas sociales. Nada, o sea que estamos a la deriva. Te digo, gracias a Dios, bueno, el gremio responde y nos banca a todo con obra social. Y bueno, y la Nación tendrá que responder de la misma manera el día de mañana por el tema de aportes jubilatorios. Creo que debe ser así. ¿Y esto tampoco le dan respuesta a la patronal de la fábrica o qué? No, no, para nada. En ese sentido no. Ellos dicen que quieren llegar a algún acuerdo o hacer moratoria. Sabemos que por ahí se presentan con una moratoria, pagan una cuota y no pagan más, 20, todas esas cosas así, igualedades de ello. Cuando vos me decís, yo hablo con la dueña, ¿quién sería la dueña de la fábrica? Yo, bueno, Isabel Censi y María Angélica Censi, son ellas dos, están aquí saliendo. Y mayormente ustedes se reúnen con ellas, o vos, en tu carácter delegado, te reunís con ellas. Y acá estamos esperando con todos los muchachos, bueno, después que contacte la Secretaría de Trabajo, ver de un diálogo con ellos, por lo menos acercarse con el pago total de un sueldo completo, y después veremos cómo podemos ver el otro mensual a coordinar los pagos, porque si veníamos gobernando por semana, mínimamente, también sabemos que los sueldos están un poco altos, pero bien, si en cuatro semanas estaban cobrando, creo que era lo más normal de mantener esa postura de parte de ellos. Claro. ¿Cuántos empleados tiene hoy la fábrica, Abel? ¿Cuántos? ¿Cuántos empleados tiene hoy la fábrica? Y serían unos 26, 27 empleados. 26, 27. ¿Y los sueldos promedios qué rondan? ¿Los 5.000 pesos? Sí, depende de la categoría, hasta 6.000, un poco más rápido por la antigüedad. O sea que si hablamos, están debiendo 12.000 pesos, 10.000 pesos, y más también a cada empleado por los dos sueldos. Por eso te digo, si se aproximarían con un sueldo, lo demás podríamos arreglar, pues sí, esto lo digo yo, porque tengo que consultarlo con todos los muchachos. Podría seguir cobrando por semana o no, directamente que, bueno, que llegue la fecha 10 o 15 y que abonen todo el sueldo completo. Claro. Pero el problema también radica en la falta de venta, ¿no? En la falta de venta del producto. Ustedes también dicen esto. Claro. Porque vos me decías, vos me decías, no siempre uno con los muchachos cuando vende de otra fábrica y nosotros no vendemos. Si vos tenés mercadería y no querés bajar a lo mejor un poco el precio, ya hay un problema particular de ellos. Si además están todas vendiendo y compitiendo unos precios, por ahí está la oferta. Así es, la fábrica debería ser una oferta a cierto producto como para regularizar algo con los trabajadores. Y bueno, todo seguiría en otro camino. Abel, ¿y los trabajadores están unidos en esta cruzada, en esta medida de fuerza, en este paro que hacen hoy? Sí, sí, y hoy ya esto se vino charlando de hace un tiempo, este, hacemos asamblea entre nosotros y bueno, hoy sí, decididamente, porque a esta altura, ya como te decía hoy, ya pocos días de diciembre y no tener plata en el bolsillo, muchos de ellos tienen alquileres, como todo, impuestos y todas esas cosas y no es fácil con qué vamos a ir a nuestras casas sin plata, ¿viste? Es fea la situación que estamos pasando.